Hay quienes creen que el periodismo es un sacerdocio, no Juan Pablo Barco. Seguramente lo vamos a cantar a Esparza en la jornada de hoy, para que cierre una serie de 15 jornadas donde ha sido un gran actor en esto de las canciones. ¿Cómo lo ves cantando? ¿Qué análisis haces de Esparza? Cantando, ¿no? Y jugando también, porque hoy tuvo otro gran partido. No, creo que muy bien, muy bien. Lo tengo en Facebook y tiene alrededor de 30 o 40 videos cantando, tocando el piano. Muy bien, la verdad que siempre le trato de comentar, porque cada tanto sube uno que otro video y nada, a él le gusta, le mete onda, pero la verdad que tiene futuro, lo bancamos. ¿Se viste de una manera especial? ¿Actúa a la hora de cantar? No, son medios improvisados. A alguno por ahí le mete un poquito de fantasía, con una gorrita para el costado, ¿viste? Hay otro que por ahí fantasmía un poco en cuero, ¿viste? Dime si es verdad y me dijeron que te estás casando No sabes cómo estoy sufriendo, no te lo tengo que decir Habla mucho de tus videos en Paños Menores en Facebook. Un día, pero... Porque no tenía remera para poner, ¿no? Es un fantasma este pibe, no sabía, concentra conmigo y no me cuenta esas cosas. ¿Cuántos me gusta tiene esto que hace Esparza? ¿Ves? Si es más femenino, si es más masculino. Y es más femenino, pero tiene muchos hinchas de San Lorenzo, o sea que... Tiene... Fana. Sí, 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 tiene muchos me gusta. ¿Cantando en cuero se aprueba más que cantando vestido? Sí, se gana, se gana. Un tema de Nicky Chan que se escucha mucho en la concentración. El perdón. ¿Quieres sacar la remera? ¿El del bus? No. ¡Várate, Leo! Dime si es verdad, me dijeron que te estás casando. Tú no sabes cómo estoy sufriendo, entonces no tengo que decir. Y cuéntame, tu despedida para mí fue dura. Sé que te llevo a la luna y yo no supe hacérselo así. Te estaba buscando, por la calle gritando, eso me fue matando, oh no. Te estaba buscando, por la calle gritando, como un loco tomando. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta, esto no me gusta. Es que yo sin ti y tú sin mí, dime qué puede ser feliz, esto no me gusta. Esto no me gusta. No me sin ti, no aguanto más, por eso vengo a decirte lo que siento.